No esperes más que ven, ven, Colegio San Miguel Colegio Centro de Informática San Miguel, con ofertas académicas modernas para nuestros estudiantes Estamos en Soria Galvarro, Bolívar y Sucre, Zona Central Colegio San Miguel Sí, efectivamente, mira Omar, un saludo cordial antes a toda la amable audiencia de este prestigioso programa como es Minuto Cero Que siempre está dando cobertura al deporte del ciclismo Efectivamente, nosotros, particularmente mi persona, para dar, digamos, participación Lo que yo quiero es que todos participen, los clubes legalmente establecidos con personalidad jurídica Somos instituciones instituidas en nuestro departamento, entonces tienen derechos y obligaciones Es en ese sentido que he hecho un calendario así, como un regalo, como un cariño para la institución Para los clubes y para todos los ciclistas, para la prensa, para todos los amigos Y en este calendario están todas las caseras que se van a realizar durante toda esta gestión Ejemplo, primero de enero ha organizado mi club, Sin Chihuahua, hemos organizado la competencia Ahora se viene la clásica 10 de febrero que va a organizar el club de viciaventureros Y a fines de febrero tenemos una Copa Bolivia de descenso Que es extraordinaria, es otro nivel de esa competencia Van a organizar el club de ciclistas de descenso Ya después en marzo tenemos Ciclisman, va a organizar la Vuelta a la Bururu En abril tenemos, en el día del peatón, tenemos el Pais Roat En la Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz Ellos van a organizar en este día, el año pasado ellos han hecho una casera Donde hemos tenido un récord de participantes 302 ciclistas que han competido en este evento Y así sucesivamente, el primero de mayo organiza Biciclub Después le toca clásica de invierno a Linen Sport Y así en todos los meses tenemos competencias Hasta la casera Fundación de Oruro Y terminaríamos con la Vuelta a Zahama, como hemos hecho el año pasado Este es el calendario que está garantizada su realización Porque cada club ahora ya estamos entrando en una pugna En una competencia sana, deportiva Porque esto va a ayudar, el deseo es de que Entre clubes ya siempre va a haber un miramiento Yo voy a hacer lo mejor, ha habido esta fallita O mejoraré los premios, van a decir Entonces esto yo pienso que es una buena manera de poder Llevar adelante nuestro querido ciclismo Distinguido Mar Además es positivo porque se va a mantener seguridad durante el año Efectivamente, efectivamente Estas son competencias a nivel nacional, son Copas Bolivia Nosotros estas competencias que estamos aquí en el calendario Siempre hemos tenido participaciones aseguradas De La Paz, Cochebamba llegan como a su casera de ellos También de Lleago, Potosí, llegan, de Villasol, llegan Sandro Rodríguez prácticamente a todas las caseras llegan Entonces son competencias que están garantizadas Porque cada club está organizado